Una camioneta marca Ford tipo lobo color negra con matrícula de circulación LYW-2446 fue baleada con disparos de arma de fuego de grueso calibre en la vialidad Adolfo López Mateos justo en la entrada de la cabecera municipal de Sinacantepec. De acuerdo a las primeras declaraciones de quien observaron los hechos, otra camioneta, aparentemente una suburban color azul marino o negra, dio alcance a quien conducía la Ford lobo y sin mediar palabra sacó aparentemente un rifle de asalto y disparó por lo menos en tres ocasiones. En la carrocería de la Ford lobo negra se ubicaron por lo menos seis impactos de bala que provocaron grandes boquetes, tres en la puerta del lado del conductor y tres más en el parabrisas. Una ambulancia de servicio de urgencias del Estado de México arribó al lugar del incidente minutos después y sacó al conductor de la camioneta baleada, a quien no se identificó pues iba inconsciente, y lo trasladó de urgencia al hospital Adolfo López Mateos. Policías de la Agencia de Seguridad Estatal y de la Policía Municipal de Sinacantepec llegaron a la escena del crimen y establecieron un cerco en torno a la camioneta, al tiempo que iniciaron la búsqueda del presunto responsable de estos hechos. Al menos hay un detenido, a quien en medio de un impresionante dispositivo de seguridad ingresaron al sótano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México al filo de las 17 horas de este miércoles.